Buenos días, es miércoles 7 de diciembre y estas son las noticias en corto. Siguen apareciendo desvíos en la Secretaría de Educación de Tamaulipas. La titular, Lucía Aimé Castillo Pastor, dijo que fue encontrada una cuenta bancaria a nombre de la secretaría, en la que se recibía dinero de forma periódica y que hasta ahora no se ha identificado para qué estaba destinado. Informó que este hallazgo se suma al de más de 500 personas que cobraban en la SED sin tener una tarea específica. Aseguró que estas personas ni siquiera asistían a laborar, pero sí salía su cheque. Inician procesos penales contra exfuncionarios. Denuncia la Contralora que luego de 60 días de revisión en las dependencias estatales se detectaron 90 casos de irregularidades y se han integrado 40 carpetas de investigación, de las cuales tres están en proceso de judicializarse. Las clases en Tamaulipas serán suspendidas el viernes 9 de diciembre, para que los maestros participan en el proceso de elección interno de la sección 30 del CENTE. Los aspirantes son Arnulfo Rodríguez Treviño, Abelardo Ibarra Villanueva y Naif Hamshio Ibarra. ¿Quién es tu gallo? Un padre de familia se quejó de un presunto abuso psicológico, maltrato verbal y físico en contra de su hijo, que cursa apenas el segundo grado de primaria. El hecho sucedió en el ejido Celaya de El Mante y ya está en manos de Derechos Humanos, quien dictó medidas cautelares. El puente roto de Altamira será demolido el próximo año, pero mientras tanto, la rehabilitación de los carriles laterales ocasiona un tremendo caos vehicular. La Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de Victoria informó que para el 2023 se espera la llegada a la capital de cuatro maquiladoras, la cadena Kotzko, la tienda Bodega Borrara y la agencia Mitsubishi. Busque toda la información en nuestros periódicos impresos y en la red en expreso.pres. Cuídese mucho y pórtese bien.